La hija de la primera dama Rosario Murillo, Soyla América Ortega Murillo, junto a sus dos hijos, Alejandro y Carolina Vendaña, hizo una denuncia pública ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por la supuesta expulsión arbitraria del país de su pareja, el boliviano Carlos Zariñez, quien fue deportado a Costa Rica. En su intento por impedir este acto, dice haber sufrido agresión física por parte del personal de migración y extranjería. Entonces recibieron los señores de migración orientaciones de desalojarnos por la fuerza. Primero fue desalojada Hazel con golpes, luego fue desalojado mi hijo, que también fue golpeado, y finalmente me sacaron a mí a empujones, me quebraron los lentes, me tiraron al piso y me tumbaron al salir de la malla. Eran oficiales de migración y nuevamente personas de civil atrás dirigiendo todo lo que se estaba haciendo. Soyla América dijo haber recibido una llamada de la primera dama Rosario Murillo, donde le hizo saber que las acciones en su contra eran consecuencias del camino que quiso tomar. He señalado al gobierno de Nicaragua responsable de todo esto. Obviamente yo no necesito decir quién está detrás de todo esto y voy a proceder, como lo he dicho con el CENID, a poner una denuncia en mi condición y también en la condición de Carlos, de defensores de derechos humanos, porque en las instancias internacionales que corresponda tengo todas las evidencias para demostrar lo que está sucediendo. Una de sus preocupaciones es que el personal de migración y extranjería, en el momento que intentó detener a su pareja Carlos Zariñe Castel, eran acompañados de personas ajenas a esta institución, a las cuales cataloga como paramilitares. El CENID catalogó la deportación del boliviano como ilegal al no establecerse ninguna justificación. Enfatizo que este es un acto más de intimidación de los atropellos que nosotros como CENID hemos venido sufriendo. Esta vez se trata de intimidar a mi equipo de trabajo en primer lugar, se trata de seguir intentando crear un cerco para aislarnos por el trabajo que hicimos y constantemente quiero decir, la última semana he sido perseguida por motocicletas durante la protesta de los ancianos, fueron tomadas fotografías de las placas de mi vehículo, fui también intimidada por estos sujetos, que ayer también habían dos patrullas policiales en la entrada de la residencia donde estaban mis hijos protegidos. Pero la denuncia presentada por Soy la América, en el caso del señor Carlos, que entiendo es boliviano, y en el caso de Carlos no aplica el rechazo, no aplica el rechazo porque es un ciudadano extranjero extranjero que ya tiene años de estar en el país, pernotando y trabajando además como asesor del CEI. ¿Cuáles son las otras dos categorías que le explicarían? La deportación o la expulsión. Con la esencia de que para deportarlo o expulsarlo debe haber una resolución debidamente fundada. A pesar de estos actos en su contra, Soy la América dice que no desistirá de seguir apoyando a Nicaragua y luchas como las que encabezan los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor por lograr una pensión reducida. Néstor Telles, NotiVoz.